La Capilla del Sagrario en el centro de Bogotá tiene sus propias hijas. Se trata de la Comunidad Religiosa Hijas de la Iglesia. Todos los detalles con nuestra invitada especial. Nos encontramos hoy con la hermana Evangelina Porras Caro. Ella es la superiora de la Comunidad Religiosa Hijas de la Iglesia. Que por estos días ella está cumpliendo, o ya cumplió 50 años de esta vida consagrada. Hermana, bienvenida. ¿Cómo se ha sentido en todos estos años? Muchas gracias. Pues en estos 50 años me he sentido muy feliz. Desde el primer instante en que sentí la llamada de Dios. Y que respondí con cierto miedo, pero con mucha esperanza, con mucha alegría. Con, digamos también, con cierta curiosidad. Y no sin dificultades también. Pues yo me he sentido muy feliz. Sí, y bueno, ¿y cómo fue ese llamado? Pues resulta que yo tenía más o menos 14 años cuando un buen día, o para la fiesta de Cristo rey en mi pueblo, llegó un sacerdote por primera vez. Y allí me encontró y me habló de la vida religiosa, del llamado que Dios hace para seguir este camino. Y pues así fue, yo seguí. Aceptó. Sí, señor. Bueno, hermana, ustedes hacen una labor evangelizadora, una labor misionera. Aquí en la Capilla del Sagrario, que queda a pocos pasos de la catedral. Ayudan en toda esa parte de la difusión del Evangelio, de la celebración de la Eucaristía. Las vemos en RCN Televisión los domingos, también ayudando con las lecturas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, pues eso, estamos presentes en la Capilla del Sagrario desde el 6 de enero de 1979, a raíz de un llamado que nos hizo el Cardenal Aníbal Muñoz Duque, como respuesta al Congreso Eucarístico que hubo cuando vino Pablo VI. Bueno, desde entonces, nuestra tarea principal, el sentido de estar aquí, es la adoración al Santísimo. La adoración que es el estar ahí ante el Señor por la Iglesia y por el mundo. Nuestra tarea principal, sí, la adoración y la escucha de tantas personas que vienen a depositar sus esperanzas, sus congojas, sus anhelos, sus preocupaciones. Sus dolores. Bueno, también son unas revolucionarias en todo este mundo digital, porque ayudan a la transmisión de las Eucaristías diarias, pero también están allí frente a las cámaras de televisión. ¿Ha sido muy difícil esto, hermana? Pues para nosotros ha sido novedoso. Pues el hecho de proclamar la palabra de Dios en la Eucaristía que se transmite por RCN, pues no ha sido tan difícil porque estamos acostumbradas a proclamar la palabra, no sin algunas equivocaciones algunas veces, pero es en lo propio nuestro también, de nuestra misión. Bueno, hermana, la vida consagrada. Hay muchas comunidades que están aquí presentes en la Arquidiócesis de Bogotá. Hay muchas comunidades como ustedes, son cinco hermanas, en Bogotá también están a nivel nacional, pero a veces uno se pregunta, ¿por qué tan poquitas? ¿Cómo se sienten en este sentido? Pues sí, el número es reducido y en la mayoría de nuestras comunidades son pocas las hermanas. En realidad en este tiempo las jóvenes vocaciones pues son muy reducidas, es difícil a veces acceder a esa respuesta generosa como de pronto antes. Pero así seamos pocas, sabemos y somos conscientes que la obra la lleva Dios. Nuestra madre decía la comunidad, la congregación puede tener la vida de una hierba del campo o también de un árbol frondoso, grande y duradero. Entonces estamos así en las manos de Dios, no sin la despreocupación de orar y de buscar también personas que accedan y que respondan generosamente a este carisma, a la vocación, a cualquiera que sea con tal de servir a la iglesia. Así es, hermana. Bueno, ¿qué decirle entonces a esas jóvenes que de pronto están pendientes de ese llamado, de dar una respuesta o está por esa inquietud de ser consagradas? Pues así como decía Juan Pablo II, no tengan miedo, echad en las redes, que eso es positivo y eso es muy lindo porque quien encuentra a Dios es el único que da plenitud a la vida y es el único que nos llama a hacer como Él, ser santos y estar santos para Él y para Él. Cierre todo el cielo, solto el tuyo pelo, en el tuyo misterio, cielo y el mundo interno.